Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 48 con el West Ham United, los Hummers de la Premier League. Nos enfrentamos en la UEFA Champions League al Atlético de Madrid. Uh, qué tremendo enfrentamiento, el último. Y tiene que ganar el Atlético a como dé lugar si es que quiere seguir con vida o ir a la Europa League después de solo sumar un punto de seis en el episodio pasado en los entrenamientos. Vamos a trabajar los pases aquí, un torito con Adam Lallana, Adam Armstrong. Y Mark Noble, Mark Bartra con la labor de la recuperación. Todos y cada uno de los aspectos que tenemos que entrenar previo y tenemos que mejorar el nivel de lo que ha sucedido, sobre todo en el último episodio después de lo que habíamos mostrado. Brandon Barker encarando a la Roca, Carlos Sánchez para mejorar su drible, para mejorar su energía, su movilidad con el balón, intentando esquivar a los defensas sin salirse de un área determinada. Estos son partes de los entrenamientos, de cómo lo entiende el fútbol, Carlos Reynoso y cómo quiere entrenar a sus jugadores. Es el primero Adam Armstrong, después Brandon Barker, pero no son los únicos, tenemos más posibilidades. También tenemos a Hakan Chalanolu, que es un jugador que tiene un problema tal vez con la estamina un poco, que en la realidad no creo que sea tanto así. Pero en el juego sí tenemos que trabajar con su energía, aquí intentando jugar con las carreras y muy bien haciendo la labor ahí de arriba, un no sé qué sea, una caja. Vean la definición. Olviden la definición. Matt Target entrenando a los centros, porque obviamente es un lateral y que le vamos a dar más balón, porque es un jugador que me ha gustado bastante, un fichaje que se ha ganado el puesto de segundo lateral por izquierda. Muy bien, y con eso ha trasladado a Alexander Buechner a la lateral por derecha, complicando la posición de Félix Paslak en el equipo. Y esto fue todo previo, obviamente, al enfrentamiento contra el Atlético de Madrid y todas estas, previo a estas tres semanas, tres semanas, sí, tres semanas de partido, aunque bueno, como fue con el Champions League, fueron como dos semanas o una y media. Bueno, este es el equipo que presentamos contra el Atlético de Madrid. Sala y Siena, el equipo número B para intentar sacar los tres puntos. No son necesarios, el Atlético de Madrid tiene que ganar a como de lugar, repito, si es que quieres seguir con vida en la competición, porque una derrota significaría que, sin importar lo que suceda, el Borussia Mönchengladbach avanzaría, menos que lo goleará el Mitzland, que obviamente supongo que no va a suceder, teniendo cero puntos, siete puntos para el Atlético y siete puntos para el Mitzland. Vamos a ver qué sucede en la UEFA Champions League. Hashtag noches mágicas al ataque Atlético de Madrid con Thiago Alcántara, que encuentra a Yanic Ferreira, Carrasco, el remate, el travesaño, bueno, el poste en dos ocasiones, se salva el West Ham al contragolpe, ese Chicharito Hernández que encuentra a Adam Lalana, Chicharito Hernández contra Hugo Lloris, que va a ser Chicharito Hernández, hashtag case penales, sí señor, Joe Miranda pierde la cabeza y va a ser expulsado, se va Miranda, sí que por cierto, Miranda otra vez en el Atlético de Madrid, nos vemos Miranda, se va expulsado, pierde la cabeza, Chicharito Hernández desde los once pasos, prepara, apunta, gol de Chicharito Hernández que adelanta al West Ham, porque a todos los equipos no va a haber compasión, y más cuando esos aficionados por los que jugamos siempre están buscando que ganemos, esa alegría del triunfo, claro que se la intentaremos dar, aunque no sea realmente necesaria, que tengamos asegurado el primer puesto, avanzar como líderes de nuestro grupo, Chicharito Hernández anota su cuarto gol en la temporada en la UEFA Champions League, tremendo delantero que hemos fichado, tiro libre para Atem Benarfa, preparen, apunten, Benarfa contra Lloris, el vuelo de Lloris, fenomenal, el arquero ex Tottenham con una atajada increíble, le acaba de rescatar el gol a Benarfa, que ustedes podían ver en el informe de plantilla pasado, como seguramente lo hicieron saber en los comentarios, ya bajó uno Benarfa, que repito, él viene a aportar su experiencia de Barclays Premier League, y a Carlos Reynoso intentar reformarlo un poco, y salvar su gran habilidad, el gran talento que tiene, como aquí en esta jugada, que intentaba recortar a Godín, pero muy bien Godín salvando ese balón, este es Bündner con la Roca Sánchez, Adam Lallana prueba, pero muy bien la jugada del Atlético de Madrid en defensiva, ahora al ataque Jordan Thompson, tremendo atajada a Oliver Torres, muy bien el arquero canterano del West Ham, que le da oportunidades en UEFA Champions League, Carlos Reynoso dándole la oportunidad a este joven, que tiene muchísimo potencial, Adam Lallana con el balón, Harrison Reed con Chicharito Hernández, que va a ser Chicharito, Chicharito en cara, Chicharito sigue con el balón, el pase para Brandon Barker, en el área Harrison Reed, el remate de nuestro Colorado preferido, gol de Harrison Reed, 2 a 0, la daga, la daga al corazón del Atlético, eliminamos a los colchoneros de la UEFA Champions League, se tendrán que conformar con la Europa League, West Ham y Borussia Mönchengladbach, pasan a la siguiente ronda de la UEFA Champions League, Harrison Reed con el remate, su primer gol en la Champions League, pero esto no se ha acabado, esto no se ha acabado, queremos más, we want more, we can't stop, diría Miley Cyrus, el remate de Adam Lallana, pero en el fondo, Hugo Lloris evitando la caída de su puerta, pero de inmediato, el tiro de esquina, Adam Armstrong recupera, Winston Reed recorta, Winston Reed con James Tompkins, los dos centrales se juntan dentro del área del Atlético de Madrid, gol de James Tompkins, si, nunca hubiera esperado que Winston Reed asistiera a James Tompkins, para anotar, goleada monumental al Atlético de Madrid, así o más eliminados, nos vemos colchoneros, a mí me hubiera gustado que pasara tanto Borussia, como Atlético de Madrid, lo importante es que nosotros avanzáramos, con el tremendo equipo que hemos armado, y así termina el partido, Jordan Thompson jugó un rol importantísimo, crucial, qué buen equipo tenemos, no soy yo el que lo debería decir, porque podría sonar soberbio, pero el equipo, o sea, si un equipo así estuviera en la realidad, yo creo que se estaría ganando aficionados por todos lados, por el fútbol tan alegre, el que pregonan en ofensiva, primero estar ordenados tácticamente, defensivamente, cerrando los espacios desde tres cuartos de cancha, y encontrando los pases, las líneas de pases, para cerrarlas, para después generar el fútbol en ofensiva, los contragolpes, una de las principales herramientas, pero también con el balón en los pies, ya sea si el otro equipo está encerrado, intentar encontrar los huecos, ya sea con los pases, ya sea con tiros de media distancia, es increíble lo que está haciendo este West Ham, y ahora nos enfrentamos al Stoke City, en la Barclays Premier League, un Stoke City que lo está haciendo de maravilla, en la realidad que tiene jugadores bastante interesantes, y que gracias a mucho del dinero que está ingresando a la Barclays Premier League, veremos a más equipos de hacer equipos, como los que está haciendo el Stoke City de Will Hughes, tenemos por ejemplo, no, no es Will Hughes, es Mark Hughes, Will Hughes es el jugador, tienen por ejemplo obviamente a Sheridan Shaqiri, a Boyan, aquí Boyan está en el Everton, en esta realidad guislamística, pero también tienen a Marco Arnautovic, que ha subido a nivel fenomenal, justamente cuando más lo necesitaban, el fichaje de Gianelli en Bula, tienen a un Jack Botland que lo hace de maravilla, es el futuro de la selección inglesa, para mí, para muchos analistas, para muchos expertos, y muchos aficionados ingleses, así se para el Stoke City de Hill, tenemos a Shaqiri en la banca, bueno, también a Arnautovic, bueno, también está Callum Wilson y Charlie Austin, que tremenda delantera tiene el Stoke City, pero el West Ham United no se chica ante ningún equipo, somos uno de los grandes de la Premier League, gracias a Carlos Reynoso y al equipo que ha armado Michi Batsuegi, se abre el espacio, el remate, pero Jack Botland con tremenda atajada, y el poste también ayuda al Stoke City, al ataque al Stoke City, y vean aquí en la serie de rebotes, le cae a Charlie Austin, gol de Charlie Austin, el jugador en la actualidad del Southampton, que fue una ganga lo que se sacaron con Charlie Austin, pero es anulado, invalidado por posición fuera del lugar de Charlie Austin, al ataque Manu Lanzini, recortando a Ibrahim Afelay, y vean aquí, pierde la cabeza, Eric Peters, a mí también me sorprende la cantidad de penales que hay, no vayan a pensar que está glitcheado, bueno, puede ser que está glitcheado, o algo así, no, definitivamente no, 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 y no, a mí me sorprende, y esto es un penal clarísimo, definitivamente, y es Manu Lanzini el encargado en cobrarlo, la definición hacía sangre y fiel, Jack Botland ni siquiera decide lanzarse, y Manu Lanzini anota, y así lo celebra, mágica celebración de Manu Lanzini, 2 a, no, 2 a 0, 1 a 0 lo gana el West Ham, desde los 11 pasos, Manu Lanzini, el argentino ex River Plate, que en la realidad la está rompiendo, y con Carlos Reynoso, y su tercer gol en la Barclays Premier League también, y creo que está liderando una asistencia, eso lo vamos a ver en este mismo episodio, contra golpe del West Ham, el pase para Hakan Chalanolu, son 3 los del West Ham, contra 4 el Stoke City, el recorte de Chalanolu, el pase para Manu Lanzini, pero la atajada de Jack Botland, fenomenal, tiro de esquina, Manu Lanzini lo cobra, sale Jack Botland, Hakan Chalanolu, el remate, en la línea la salva, el Stoke City se salva, de lo que hubiese sido un golazo de Hakan Chalanolu, oportunidad para Michi Batzwegi, ven aquí, se come a Messi, se come a Cristiano Ronaldo, vean aquí a Michi Batzwegi, increíble, el pase de Mark Noble para Batzwegi, gol de Michi, Batsman, Batzwegi, sí señor Michi Batzwegi, se comió a Messi, se comió a Neymar, a Suárez, a Benzema, a Bale, a Cristiano, a Isco, a Hazard, a tal que ustedes quieran, a Alexis Sánchez, a todos esos, y Michi Batzwegi, se convirtió en un crack, en esa jugada, sí, un poco accidentada, no es que la hubiera intentado tanto así, pero bueno, al final de cuentas, funcionó, y también es de las cosas hermosas del fútbol, la improvisación, el arte de la improvisación, Michi Batzwegi, ahí, vean, ya no está apareciendo el hombre invisible, ya salen con su ropa de entrenamiento, me gusta, me alegra, y de verdad, el hombre invisible, espero que no vuelva a aparecer en la serie, aunque a muchos de ustedes les agradaba el hombre invisible, pero leales youtuberos, este partido, digo, este episodio, como lo pueden ver en el título, es un episodio inédito, preparen sus palomitas, preparen sus gomitas, las que ustedes desean, a mí me gustan mucho las panditas, preparen su comida, si ven los videos, mientras comen, mientras van al baño, yo que son los dos lugares, donde creo que más los veo, y pues en mis tiempos libres, en mi escritorio, en mis computadoras, West Ham United contra Everton, en la Capital One Cup, aquí esto va mucho más allá de un torneo de Copa de Liga, la Capital One Cup significa que se enfrentan estos dos equipos, que están luchando por la Barclays Premier League, y por ver quién es el mejor equipo de Inglaterra esta temporada, el equipo número CB, porque también podemos ver que ahí está, este Winston Reed, será que tenemos aquí, uno de los mejores partidos de la temporada, hace dos años en la FA Cup, bueno, ya hace como cuatro años, cinco años en esa regla de West Hamística, tuvieron uno de los mejores partidos que yo he visto, en la FA Cup, que se definió en penales, donde avanzó West Ham, ahora regresamos a Boling Round, en la Capital One Cup, vamos a ver qué partido tenemos delante nosotros, primer juego del partido, Will Dwyer con el balón, el canterado del West Ham, la asistencia para Adam Armstrong, Adam Armstrong adelanta el balón, prepara, apunta, fuego, gol de Adam Armstrong, así comienza el partido, cuidado con las rodillas Adam Armstrong, eso se ve que debe doler, la asistencia es de Will Dwyer, el canterano, qué historia le podemos crear a Will Dwyer, es increíble las posibilidades que nos regala el fútbol, Will Dwyer, Adam Armstrong, la combinación de los dos ingleses, uno proveniente del Newcastle, el otro de las inferiores del West Ham, parte del trabajo de Carlos Reynoso, pero la tragedia sucede aquí, Will Dwyer con el balón, es derribado, no lo puedo creer, no me hagas esto, McCarthy, McCarthy, que de veras que es una roca del medio campo, lesiona a Will Dwyer, que tiene que salir de cambio, el remate, Igor Akinfeb en el fondo, entra Adam Lalana, en sustitución de Will Dwyer, este es el tiro de esquina para Matt Jarvis, el remate, quien remata en la serie de rebotes, otra vez en la línea, McCarthy, salva a Leverton, en él sigue, en la siguiente jugada del partido, al ataque Nesmith, el centro para Filip Djordjevic, uno a uno, hay partido en Bolet Ground, hay guerra en Bolet Ground, cantada el pase de Nesmith, jugador actual del Norwich City, el remate de Djordjevic, muy bien, muy bien, ganándole completamente la espalda a nuestro defensa, no alcancé a apreciar bien quién era, creo que era Josh Kuhlen, haciéndole el trabajo de cobertura, pero pues bueno, no hay problema, en el mismo medio tiempo, Adam Lalana prepara en soya, el remate a Kim Feb, el contrarremate de Sánchez, no se produce, porque T.S. Browning está muy bien cubriendo, muy bien atento a ese rebote, en el segundo tiempo, minutos, Adam Lalana, remate cruzado, gol de Adam Lalana, sí señor Adam Lalana, pero el árbitro decide decretar, que era fuera de lugar, y no hay repetición, Gerard de Ulofeo con el balón, el remate, centímetros de la portería de Jordan Samson, que solo se aventó para la fotografía, la que se perdió aquí, yo era Gerard de Ulofeo, yo la vi dentro, y ven como se lamenta, la agonía de Gerard de Ulofeo, porque sabía que era un gol importantísimo, en el primer tiempo extra, el contragolpe, Brandon Barker, contra Kim Feb, no tiene mucho ángulo, el remate, pero Kim Feb, muy bien cubriendo su puerta, sigue uno a uno, y hay guerra, en Bolet Ground, al ataque Alexander Lacazette, que entró de cambio, dejando atrás a Felix Patlack, el centro, el contrarremate, no se produce, sí, le cae a Ross Barkley, el pase Jordan Thompson, sí señor, la atajada fenomenal, Pujan Krikic, no lo puede creer, vean aquí, a Jordan Thompson, Jordan Thompson, en un momento de presión increíble, pero esto no se acaba aquí, Seamus Coleman con Ross Barkley, el remate, Dios mío, despejenla, despejenla, casi le da un infarto, casi le da un infarto, a Reynoso, y al ataque, el Everton, en el segundo tiempo extra, se quieren ir a penales, la contra de Antonio no se produce, y llega un momento de presión total, un momento que se repite, como en aquella vez en la FA Cup, tanda de penales en la FA Cup, digo, en la Capital One Cup, bueno, fue tanda de penales en la FA Cup, y ahora es una tanda de penales, por la Capital One Cup, los actuales campeones, contra el Everton, que se han armado hasta los dientes, que tienen un equipo tremendo, con el que están luchando la liga, con el que están luchando la Capital One Cup, van y hablan con Roberto Martínez, Carlos Reynoso le habla a sus muchachos, que en su gran mayoría son jóvenes, son muy jóvenes, y les pueden temblar las piernas, son los encargados como Adam Lallana, los que tienen que ponerse el equipo encima, animarlos, a ver que esto es fútbol, y que ya llegamos hasta aquí, con un equipo fenomenal, también entró de cambio Jatén Benarfa, y es el primero en cobrar, Benarfa, contra Akinfeb, Rusia, contra Francia, ¿qué va a hacer Benarfa? Benarfa, sangre fría, Benarfa, que sangre fría de Benarfa, la Opanenca, sí señor, Leighton Baines, especialista en penaltis, ¿qué va a hacer Leighton Baines? Dice, pues como lo hizo alguna vez, Italia contra España, sí, yo sé ustedes, yo sé que ustedes se acuerdan, Adam Lallana, a cobrar el siguiente, ¿qué va a hacer Lallana? con fuerza, si Benarfa utilizó la técnica, Benarfa, Lallana utiliza la fuerza, la cassette contra Jordan Thompson, hacia donde lo cobra la cassette, lo ataja Jordan Thompson, parece que ya nace, un nuevo héroe el día de hoy, Mikhail Antonio, ¿qué va a hacer Antonio? muy bien colocado, inatacable, para Akinfeb, Jordan Thompson, puede ser el héroe de esta tanda de penales, Tom Cleverly, contra Thompson, ¿qué va a hacer Cleverly? la voló Cleverly, Brandon Barker, miles y miles de aficionados, viendo a Brandon Barker, el 17 del West Ham, contra Igor Akinfeb, ganamos, gol de Brandon Barker, y el West Ham avanza, en la Capital One Cup, en una tanda de penales épica, el público explota, invaden la cancha, todos los aficionados, de Bolling Ground, invaden la cancha, y celebran con sus aficionados, imagínense, 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 todo el público celebrando, con estos jóvenes, que lucharon contra el Everton, y él fue el héroe, prácticamente Brandon Barker, Jordan Thompson, Adam Armstrong, Will Dwyer, que salió lesionado, no serás olvidado, de este partido, esperemos que tenga, una pronta recuperación, y que no afecte demasiado, en su progresión, en las cámaras, en Brandon Barker, en Jordan Thompson, en todos estos jugadores, Adam Lallana, Ben Arfa, que vinieron a aportar la veteranía, Carlos Sánchez, ese equilibrio, que debemos tener en media cancha, para juntar la ofensiva, con la defensiva, tremendo partido, que vivimos en la Capital One Cup, con una cereza en el pastel, que fue una tanda de penales, épica, que gana el West Ham, gracias, y gracias a Jordan Thompson, atacando el penal, Alexander Lacazette, y la voló, la voló Cleverly, hacia el mismo lugar, donde está, el penal de Higuaín, el penal de Ramos, y nosotros avanzamos, así luce la Capital One Cup, y así luce la liga, vemos que el Everton, pierde su segunda posición, detrás del Arsenal, nos separan, seis puntos del Everton, cuatro al Arsenal, y también viene persiguiendo, Manchester United, y Manchester City, la liga está, vean, ojo con esto, en la posición número 12, el Chelsea, así o más realista, el FIFA 16, literalmente el Chelsea, está en la posición número 2, en la actualidad, estos son los mejores anotadores, vemos que la lidera, Michi Batsu Eiji, bueno era James Rodríguez, en realidad el que lidera los goles, en las asistencias, ojo que está Andy Carroll, Andy Carroll liderando las asistencias, están jugadores como Manu Lanzini, casi casi con cinco asistencias, también por ahí está Mark Noble, Hakan Chalanolu, mira los youtuberos, que momento del modo carrera, está que, que arde, que arde de verdad, increíble lo que está sucediendo, en este modo carrera, me encanta lo que está sucediendo, en todos y cada uno, en los modos carrera, en todos y cada una de las series, en KC Deportes, en KC Hace, y la pronta introducción, de las nuevas secciones, como predicciones y previas, de fútbol, de WWE, y si hay eventos muy importantes, o partidos muy importantes, de NBA, o UFC, probablemente también lo haga, luego os leo en la sección de comentarios, que opinaron de este episodio épico, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, eso fue Toño por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó los likes, siempre son mis residuos, si los comentarios intentan ser contestados, siempre intentan ser contestados, siempre fomentan los comentarios, la comunidad, la polémica, todo eso que se, intento que se arme, en la sección de comentarios, y los likes, ayudan a posicionar mejor, mis videos en YouTube, para que se unan cada vez más personas, a la comunidad de KC Deportes, no olviden seguirme, en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados, de toda la actividad del canal, y poder contactarme, de forma más directa, no olviden comer frutas y verduras, y ahí nos hablemos.